Para evitar más percances vehiculares en el área del Boulevard Rosas Magallón, desde hace seis meses se dio inicio con la construcción de la rampa de frenado emergente. El avance en la obra ha sido bastante rápido, a lo que el director de Dirección de Obra e Infraestructura Municipal señaló que la culminación de dicha obra está próxima. Próximamente se dará ya el aviso, estamos ahorita ya en la etapa final de lo que es el balizamiento horizontal y vertical, esto es la pintura y en ese sentido ya vamos a estar listos para entregar a los ciudadanos esta rampa de frenado que ha sido ahora sí un rezago que hoy se está cumpliendo. Campoy Arce compartió que esta rampa de frenado emergente cumple con todos los requerimientos de ley para poder entrar en operaciones en próximos días. Tiene características bajo la norma 23 de la SICT que cumple en ese sentido los requerimientos de distancias y de toda la cuestión técnica que requiere una rampa de frenado. Pese a que está destinada para que sea utilizada por vehículos de grandes dimensiones, cualquier automovilista que la necesite puede utilizarla para con ello evitar accidentes vehiculares. Soportar el peso ahora sí hasta de dos, vemos que la norma aunque no de dos remolques puede llegar a funcionar para resistir una falla para este tipo de vehículos que llevan hasta dos remolques. El director de la pará municipal señaló cuál fue el tiempo que les demoró realizar esta obra y el total de recursos utilizados en la misma. La construcción alrededor de seis meses y el monto en el orden de los 48 millones de pesos incluyendo el tema del proyecto ejecutivo. Ustedes acuden, encuentran ya la señalética, va a haber una explicación del modo de utilización bajo la norma SICT y va a ser hacia el lado izquierdo donde los camiones o vehículos que tengan problemas van a canalizarse a esta rampa. Informó para CNR Televisión, Luis González.